bueno como están espero que estén bastante bien les vengo trayendo un ingresivo micro por edición les vengo a tener super city en esta ocasión chicos les vengo trayendo así bastante épica en la cual vamos a encontrar lo que es siendo una mina la mina abandonadas que en minecraft por edición vamos a encontrar una aldea y vamos a encontrar diamante les voy a enseñar una ubicación de encontré diamante hay algo que también les voy a enseñar chicos donde que se encuentra la fortaleza donde está el portal en ella es 6 6 89 82 62 solamente eso lo que tienen que poner chicos de semilla obviamente les quiero comentar de que el tipo de mundo tiene que poner infinito se lo pone el plano antiguo no funciona así que ponen infinito el modo de poder ser que ustedes en este caso lo voy a poner creativo para poder volar y yo poder encontrar todo más rápido y por la sociedad y que esto no se haga muy largo y bueno el nombre del mundo pues ya saben es que ustedes en este caso le puse like y suscríbete así que para chicos y la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y pues ya saben apoyar vídeo con sal y vamos a tratar de llegar a dos mil likes yo sé que si podemos chicos y hemos llegado a esa cifra en bastantes vídeos así que yo les pido dos mil años y que si podemos chicos así que para nada vamos a ver en crear mundo chicos ya saben que las semillas se pueden regresar el vídeo y pueden lo que diciendo copiarla y ponerse en su micrack por edición igual se las dejaré en la descripción es que a veces no me acuerdo chicos pero igual voy a tratar de dejarse la descripción vamos a aparecer justamente aquí chicos en la aldea y pues aquí vamos a ir a la casa del herrero que es lo básico siempre hacemos esto chicos para ver que nos podemos encontrar y por aquí tenemos lo que diciendo un poco oxígeno tenemos un poco de tinte y también tenemos manzanitas que nos viene bien o sea tampoco es que le pidamos bastante a esta aldea y bueno chicos primero les voy a enseñar dónde está el diamante que es algo bastante épico por aquí chicos solamente en la mitad del cultivo justamente aquí chicos tienen que escarbar hacia abajo y rápidamente chicos pues ustedes ya con si están en supervencia pues con un pico y para vamos a bajar vamos a bajar rápidamente rápidamente para toda la familia voy a tratar de no romper un diamante creo que por aquí no rompo pero pues igual o sea ahorita acabo de verlo son como ocho diamantes que la verdad viene bien o sea viene bien si es el caso que estás jugando con un primo y todo eso puede meterse y juntarlos y uno para que tenemos lo que diciendo el diamante ya tenía mucho que no subía así de minerales donde encontrará minerales yo pero igual chicos estuve buscando un poco el portal pero no lo puede encontrar pero encontré diamante que es algo bastante padre por aquí tenemos lo que es el diamante traten de lo que siendo chicos de no aplicarlo con un pico de que no se puede o sea tiene que aplicarlo con un pico de iron si es el caso que eres nuevo pues te digo eso y pues nada yo pienso que la mayoría son más pro que yo no sé por qué de hoy esos consejos y bueno por acá tenemos todo el diamante que se puede encontrar aquí creo que por acá hay más a ver son bastante diamantes igual igual son bastante diamantes chicos que ustedes pueden conseguir incluso si siguen bajando chicos si no estoy mal aquí se acaba pero pues para arriba tienen iron tiene bastantes cosas perfecto para ahora vamos a subir chicos y les voy a enseñar la ubicación de pues se puede decir que de la mina de la mina después vamos a ir con el stronghold o el lugar donde se encuentra el portal alent y varios aquí está eso por acá vamos a venir chicos y justamente en esta en esta esquinita es que se junta aquí del desierto pues vamos a bajar sin esa parte de que esta cita bastante padre chicos debido a que pues tiene lo que diciendo se puede decir que con bastantes biomas que se juntan en un mismo punto y la verdad está bastante bien y bueno por aquí ya encontramos a ver esta es una mina si no esté mal si es una mina como pueden ver que es un creeper cuidado chicos cuidado porque aquí se pone un creeper ustedes están en su prevencia les puede ir mal y para vamos a seguir bajando chicos vamos a ir bajando y vamos a caer justamente aquí chicos aquí está la mina incluso siguen con la mina chicos porque por acá está dominando chicos y también encontrado más mina por aquí más mina ustedes ya es cuestión de que la investiguen está bastante grande chicos debido a que pues es cargado por otras zonas y he encontrado más mina y bueno vamos a subir para arriba chicos y bueno chicos se pudo el maldito programa de grabación pero estamos de nuevo por acá les voy a enseñar dónde está el stronghold y básicamente chicos se tienen que venir por acá hasta la casa del herrero se vienen para acá chicos y acá justamente en donde está se puede decir que este pequeño pozo lo que tienen que venirse es escarbar por aquí o sea les estaba comentando todo esto y pues se pudo el programa de grabación como pueden ver por aquí tenemos lo que menciona la estructura y es cuestión chicos de que ustedes exploren más esa estructura para que encuentren lo que diciendo el portal aline en diferentes aspectos pues yo pienso que esto está bugeado chicos en esta versión debido a que pues me han reportado incluso muchos de ustedes me están diciendo de que en veces esa estructura que está ahí abajo se aparece acá arriba y eso viene a un bug chicos espero es que próximas versiones se puede decir que se arregle pero igual chicos si no encuentran eso seguramente en la build 2 o en la build 3 ya esté apareciendo debido a que hay un bug como les había comentado y bueno chicos espero que les guste ya saben apoyar el vídeo con su like compartir el vídeo con sus amigos espero que les haya gustado este increíble sit que la verdad está súper súper padre y tiene mucho de qué hablar al igual que como pueden ver se se junta el bioma normalito con el bioma del desierto y está súper épico y práctico espero que les guste muchísimas gracias por haber apoyado este vídeo con su like ya saben vamos a tratar de llegar a 2000 likes para traerles más sitios épicas y pero antes de que yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si ya dos a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código y ahorra muchísimo dinero y ahorra muchísimo dinero y ahorra